Muy buenos días, es un placer contar con la presencia de todos vosotros y vosotras. Venimos a presentaros el presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, un presupuesto en el que vamos a poder consignar, para que se hagan una idea de la cifra del montante global, 215 millones de euros, que tienen como objetivo fundamental la ayuda a las familias y a las empresas, así como captar oportunidades a través de los fondos europeos, por hacer un poco el marco en el que hemos diseñado los presupuestos 2022, decirles que a nadie se le escapa, que estamos en un año, yo diría ya casi pospandémico, en el que evidentemente la crisis sanitaria se ha ido mermando y nos encontramos en una situación más compleja en el orden económico, en cuanto a la crisis económica que puede sufrir el país y por ende la ciudad, de manera que hemos consignado un presupuesto que tiene como objetivo fundamental, y lo decía al principio de mi intervención, el hecho de tener como centro de atención a las familias, para que nadie se nos quede atrás, es una premisa que siempre el equipo de gobierno ha venido defendiendo en cada uno de los presupuestos que hemos presentado, de manera que, bueno, pues tener claro que nadie se nos puede quedar atrás y trabajar en la igualdad de las oportunidades de las familias fuenlabreñas. Por otro lado, y sin que sea menos importante, también el fomento y la ayuda a las empresas, a las pymes del municipio, pues teniendo en el centro del objetivo del presupuesto 2022, en el sentido en el que no solamente haremos ayudas directas a estas empresas, sino que se establecen una serie de inversiones, que luego pasaré a hablar del montante del que estamos hablando, que también lo que van a potenciar es la creación de empleo en el municipio. Unas cuentas que, para que se hagan una idea en qué situación se encuentra el Ayuntamiento de Fuenlabrada, estamos con deuda cero, es decir, que no tenemos hipotecas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, no tenemos crédito al que tener que hacer frente, eso lo que nos hace es estar en muy buena situación económica para afrontar este presupuesto que, como decía, son unas cuentas expansivas. Decirles que, en cuanto a las inversiones, es un capítulo muy importante del mismo, voy a intentar darles unas cifras globales para que se hagan una idea. Estamos hablando de que, entre el 2022 y parte del 2023, el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a hacer una inversión de cerca de 80 millones de euros en inversión, es decir, hemos consignado en este presupuesto 12 millones de euros en la partida de inversiones directamente en el presupuesto 2022, eso acompañado de unos 20 millones de euros que vamos a tener la posibilidad de recibir por parte de los fondos Next Generation, y unido también a más de 40 millones de presupuestos y proyectos plurianuales que vamos a tener la oportunidad de desarrollar durante el año 2022, fundamentalmente. Estamos hablando de deuda cero, de 80 millones de euros en inversión, con lo cual estamos en unas circunstancias, una situación óptima para afrontar estos años complejos económicos en los que Fuenlabrada se tiene que convertir nuevamente, el Ayuntamiento se tiene que convertir no solamente en un garante de la igualdad de oportunidades, como decía anteriormente, sino también en una garantía de generar empleo en el municipio y generar riqueza, que en definitiva también es uno de los objetivos que nos tenemos marcados como Ayuntamiento y como equipo de Gobierno. En cuanto a las grandes inversiones que vamos a acometer, saben que hemos tenido una legislatura complicada, nos enfrentamos prácticamente en el 2022, será final de la legislatura, donde un año y pico hemos estado con ciertas dificultades a la hora también de gestionar determinadas inversiones, pero estamos en condiciones de que en lo que queda de año y en el siguiente, en el 2022, llevar a cabo los grandes compromisos a los que nos sumamos en nuestro programa electoral, proyecto que tiene que ver con Distrito Centro, el proyecto que tiene que ver con el Parque El Ferial, o como tiene que ver, por ejemplo, con el campo municipal Fernando Torres, o la modernización de la estación de la Serna, son, entre otras, varias de las inversiones previstas, o la pasarela que va a conectar la plaza con un lado y otro de la estación de Fuella Orada Central. Esto en cuanto a las inversiones y en cuanto al gasto corriente, dentro de esos 215 millones, decirles que tenemos como objetivo, como siempre ha sido incrementar aquellas partidas que van dirigidas a las familias y a la protección social, que saben que siempre ha sido el objetivo del Ayuntamiento de Fuella Orada y de este equipo de Gobierno, con un incremento, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con inversión social, un incremento del 5%. Luego, el concejal de Hacienda lo explicará con más detalle, pero sí que les voy a dar una pincelada de cuáles son los objetivos en cuanto al ámbito social, se refieren fundamentales desde el equipo de Gobierno. Seguimos manteniendo y aumentando el Fondo de Protección para la Infancia como uno de los objetivos fundamentales del equipo de Gobierno. Saben que estamos trabajando en el marco del proyecto Ciudad Amiga de los Mayores, donde queremos que esos cánones establecidos para los mayores sean el objetivo último, de la construcción de la ciudad, un proyecto que no solamente va dotado de una cuantía presupuestaria muy importante, sino que sobre todo es un proyecto participativo con los propios mayores del municipio. O, por ejemplo, la Red Municipal de Apoyo a la Educación. No sobra decir que Fuella Orada es el municipio con una mayor protección a la educación en el ámbito español. No solamente tenemos protección y tenemos ayudas de los estudiantes de cero hasta la universidad, sino que un año más y una vez más aumentamos estas ayudas. Por ponerles un ejemplo también, las ayudas universitarias llegarán hasta los 1.000 euros en esta ocasión, en el presupuesto 2022. Cuestiones importantes a señalar y que unas de nueva creación, otras de nueva implantación, porque no se pudieron desarrollar en el año pasado. El proyecto fue en inglés, donde hemos dotado de 350.000 euros para fomentar el aprendizaje del inglés con intercambios y con una serie de proyectos que ya adelantaremos en el futuro, pero que es una apuesta indiscutible por este ayuntamiento, por este equipo de gobierno, para que nuestros chicos y nuestras chicas perfeccionen el segundo idioma. Eso decía que era un proyecto que ya pusimos en marcha o reflejamos en el año 2020, pero con motivo de la pandemia no fue posible desarrollar. O un proyecto muy interesante, una partida muy interesante, que a nosotros, gracias a la iniciativa del gobierno central, gracias a la iniciativa del gobierno de España, hemos querido recoger y reflejar en el presupuesto para llevarlo a cabo. Luego ya le daremos forma a esta circunstancia, pero hemos consignado 500.000 euros dirigidos a favorecer el acceso de los jóvenes y las jóvenes al alquiler. De manera que, como saben, está ahora mismo encima de la mesa en el Congreso de los Diputados una ley que va a desarrollar todo lo que tiene que ver con la vivienda en alquiler y las ayudas que ha anunciado el gobierno de España. Y nosotros, evidentemente, queremos contribuir en la misma dirección. Son cuestiones no menos importantes, también creo que circunstancias que hacen que también fuera ahora sea un referente a nivel cultural y a nivel de espacio vivo, le llamamos ciudad vivas, conociendo ustedes que es toda la voluntad que tiene el equipo de gobierno de transmitir y de trasladar esa energía que salga a la ciudad y a las calles. Ahí hemos también contemplado un incremento del más del 11% y decía que no solamente las familias y las personas son el objeto fundamental del presupuesto, sino también la ayuda al empleo, al comercio, a la industria, al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del municipio, donde también se han consignado del orden de 6 millones de euros para esta circunstancia que creo que va a venir no solamente muy bien, sino que es un compromiso que veníamos desarrollando a lo largo de la pandemia. Creo que somos uno de los ayuntamientos que más apuestas ha hecho en esta dirección y vamos a continuar haciéndolo en la medida en que, si les va bien a nuestros comercios, a nuestras empresas del municipio, pues nos irá bien a la mayoría de los ciudadanos de Fuenlabrada. Eso básicamente es lo que os queríamos contar, lo que les queríamos contar. No puedo eludir, y creo que está ahora mismo encima de la mesa y luego estaré a vuestra entera disposición, que nos hemos prácticamente desayunado todo lo que tiene que ver con las plusvalías, con el impuesto de plusvalías, y decirles que ahora mismo nosotros estamos esperando a tener referencia de la sentencia que anula dicho impuesto o dicha forma de cobrar ese impuesto y, bueno, pues estamos a la expectativa de que se dé una solución a nivel general en esta cuestión, puesto que no es una cuestión que afecte solamente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, sino que afecta a todos los municipios de España, de manera que estamos no solamente en circunstancias de contemplar esa merma presupuestaria si tuviera que realizarse, pero indudablemente estamos sobre todo en la confianza de que se va a buscar una solución que palíe esta merma de ingresos que pudieran tener los ayuntamientos y, en concreto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada. No obstante, nuestro compromiso como equipo de gobierno es llegar a tiempo. Yo, como el concejal de Hacienda, al resto del equipo de gobierno siempre nos insiste de la importancia de aprobar en plazo los presupuestos y eso es el compromiso que vamos a adquirir porque son unos presupuestos, los de 2022, que van a facilitar que Fuenlabrada estén las mejores circunstancias para afrontar esta situación sobrevenida por la crisis sanitaria y que estamos convencidos de que lo vamos a salvar de la mejor manera y vamos a afrontar de la mejor manera, como digo, y para finalizar, protegiendo a las familias fuenlabreñas y protegiendo al tejido industrial, al tejido empresarial y a las pequeñas y medianas empresas del municipio. Ahora les dejo con el concejal de Hacienda que desgrane más en profundidad cada uno de los aspectos y luego estoy a nuestra entera disposición. Buenos días, pues ahondando con la intervención del alcalde, este presupuesto de 2022, yo creo que es un presupuesto pensado para fortalecer la ciudad. Todos somos conscientes, después de unos años haciagos, de 2020 y 2021, con incertidumbres y con dificultades, 2022, el Banco de España y distintas instituciones económicas están planteando un crecimiento prácticamente de un 6% del PIB para el año 2022 y el presupuesto lo que hace es ir de la mano y sumarse, por sus características, pues a esta idea de la importancia que tiene la intervención pública, la movilización de recursos públicos para generar lo que llamamos el presupuesto de las oportunidades. Un presupuesto de las oportunidades, como ha reflejado el alcalde, por una parte, generar esas oportunidades, particularmente a las familias, a los colectivos sociales más vulnerables, a las clases trabajadoras, como se caracteriza Fuenlabrada, por supuesto estar apoyando al tejido productivo, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, y cómo no favorecer que Fuenlabrada siga siendo, como lo es, un foco de atracción de inversiones. Pero también, y eso es lo que consigna los números que a continuación voy a ir relatando, también la de la captación de las oportunidades. Se ha abierto una ventana de oportunidad con los fondos de la Unión Europea, también canalizados en el Plan de Transformación y Resiliencia a nivel nacional, y desde luego este presupuesto canaliza, suma y refuerza e implementa sobre el territorio, sobre nuestra ciudad, lo que consideramos tan importante. Desde luego no hay en ningún caso más que una continuación también de los parámetros clásicos de la importancia que tiene para este ayuntamiento la inversión social y la inversión productiva. Es decir, ese escudo social, esas políticas sociales que ha estado ya apuntando y relatando el alcalde como seña de identidad de una ciudad de clase trabajadora y al mismo tiempo también inversión productiva. Estamos hablando ya de una cifra de 79 millones que se ponen en carga en origen a tres procedencias, por una parte lo que consigna nuevo y suplementa este presupuesto con unos 12.600.000 euros, 46 millones que vienen incorporándose del remanente, que vienen trabajándose de diferentes ejercicios, que se siguen trabajando porque hay que recordar que son un plan plurianual de diferentes años. Es decir, no para este ayuntamiento, la pandemia no nos para ni nos entretiene, todo lo contrario nos ocupa y al mismo tiempo esos casi 20 millones, 19.900.000 que nos viene de financiación europea, pues en la coherencia y la línea, como la agenda urbana española o como los objetivos de desarrollo económico, que son esas grandes ideas de cohesión social, transformación digital, regeneración urbana y apoyo, por supuesto. Pero para hacer esto, y como corresponde desde luego en el trabajo de la Delegación de Hacienda, un ayuntamiento tiene que acreditar una hoja de servicios. Esa hoja de servicios son unas cuentas saneadas. Y es más, refería el alcalde, que son más saneadas porque la estimación que hacemos a 31 de diciembre, finalizando este año, es que tengamos la deuda, según los indicadores que se utilizan en la Unión Europea, cero. Esto supone realmente una cuestión a subrayar en la medida en que nos genera un escenario de credibilidad, porque este año hemos amortizado 22 millones de euros, los llevamos a aprobación al Pleno, y esto, bueno, pues nos encauza correctamente. Ejercicio tras ejercicio una política fiscal irresponsable, pero también decía, captando y aprovechando las oportunidades, el Gobierno de España nuevamente ha suspendido las reglas fiscales, esa bota que es sobre la cabeza, esa constricción que estaba encima de los ayuntamientos y que no nos permitía poder poner en carga y movilizar todos esos recursos, esta consignación de datos lo tienen en cuenta. A mí me gusta poner en valor también que hay una solvencia, esto es importante para las pequeñas y medianas empresas y, en general, para todos los proveedores, el nivel que acredita estas cuentas, que acredita este ayuntamiento, de eficacia de pago a proveedores. Estamos muy por debajo de la media a nivel nacional, a nivel de la Comunidad de Madrid, y consideramos que es. Y también, como nos indica y nos traslada la Delegación de Modernización, pues en Transparencia Económico-Financiera, de una puntuación de 10 con el índice ranking de intra, el ayuntamiento tiene un nuevo con 6. Yo quería detenerme con esas cuestiones antes de entrar en los datos, porque eso es lo que nos permite también que, cuando estamos presentando datos, lo estamos haciendo desde un modelo de políticas públicas y una gestión, tanto por parte de todas las delegaciones, solvente. Decía el alcalde, y decía bien, que este presupuesto, en términos de gasto corriente, es un presupuesto que aumenta respecto al año 2021 todas las partidas de todas las delegaciones y de todas las áreas de gobierno. Y si el año 2021 era un presupuesto potente, este, desde luego, querría reflejaros con algunas de las partidas más importantes en porcentaje para que vayamos teniendo un mensaje muy claro. Servicios sociales y promoción social crece un 7,57%. Las políticas de fomento para el empleo, un 13,67%. Las de apoyo al comercio y a la PyME, respecto al año anterior, un 35,14%. Las políticas de cultura, en completo con inversiones, un 10,80%. Las de educación, un 9,14%. Las de vivienda y urbanismo, un 17%. Y las de seguridad y movilidad ciudadana, un 7,75%. Políticas y números que acreditan un potente compromiso en las diferentes áreas en un momento que más se necesitan los recursos públicos. Voy a ir solamente desgranando aquellas partidas más importantes para seguir, bueno, pues, haciéndonos composición de lugar. 20.300.000 euros en servicios sociales y promoción social. La importancia demográfica y sociológica que tienen las personas mayores, cada vez creciente en la pirámide, se reflejan con 6.230.000 euros para todos los programas transversales de bienestar social y de la Concejalía de Mayores en Ciudad Amiga de los Mayores. Un millón 250.000, algo que se ha ido prácticamente multiplicando por tres como el Fondo de Protección a la Infancia, importante la transferencia de rentas a las familias y a los niños en situación vulnerable, alcanza el millón 250.000 en un compromiso claro que recuerda también a la Comunidad de Madrid sus obligaciones y sus compromisos en materia de apoyo a los más vulnerables. Un programa interesantísimo como 500.000 euros de apoyo a la mediación juvenil adolescente de educadores de calle, que junto con los cuatro millones de euros que tiene la consignación de la Concejalía de Juventud e Infancia, nos sitúan claramente en el compromiso de uno de los públicos fundamentales que son los jóvenes. Estos jóvenes que se encuentran con una dotación de 2.100.000 euros, tanto en Fuenbecas, que crece un 12%, como las universidad ayudas, que crecen un 23%, aumentando hasta los 1.000 euros y generándose también una tasa de apoyo de matrícula a la EBAU para poder transitar a la universidad y, como refería el alcalde, por fin deseándolo, que pudiéramos implementar el programa de Fueninglis. Para felicidad de todos también, porque eso es señal indicador de ir levantando el tema de la pandemia. Y digo, 2.330.000 en la Concejalía de Feminismo y Diversidad. No solo es importante la transversalidad de las políticas de género, la mirada feminista que tiene el presupuesto, sino programas que duplican su consignación, como la de conciliación, mujeres jóvenes y diversidad, o la casa de acogida para las mujeres. El ámbito de desarrollo económico tiene unas cifras también muy potentes. Estamos hablando de cómo el Ayuntamiento pone 1.600.000 euros a disposición para cofinanciar, a través de planes municipales, proyectos importantes de empleo, cofinanciados como pueden ser el de reactivación para mayores de 45, el de reactivación para mayores de 30, garantía juvenil para los menores de 29, y específicamente a través de los fondos que vengan de la Unión Europea, cofinanciar para jóvenes de baja cualificación. Nos parece clave, con independencia de la reivindicación hacia las Administraciones competentes, reivindicar el papel positivo del Ayuntamiento. Y 450.000 euros en programas de apoyo al comercio local, como refería anteriormente. El área de desarrollo urbano sostenible, aparte de ser básicamente la que mandata y gestiona todas las inversiones, que luego referiré brevemente, mantiene un crecimiento de un 13,41% respecto al anterior presupuesto, tanto en mantenimiento urbano, infraestructura y mantenimiento de la ciudad, las políticas de medio ambiente y los programas de espacio público. Y aquí detenernos con la puesta en carga de 1.370.000 euros a través de vivienda, bien a la transferencia del Instituto de la Vivienda, rehabilitación, certificaciones energéticas y los planes de vivienda, como el referido por el alcalde del medio millón de euros que se pone en el programa de vivienda de apoyo, vista la ventana de oportunidad que ha abierto también el Gobierno. El área de Ciudad Viva, pues qué decir de los 12.440.000 que cuenta Cultura, los 11.560.000 el Patronato Municipal de Deportes, o importante también el refuerzo a la participación ciudadana a través de programas de dinamización por barrios, nuestro principal capital social, siempre lo hemos dicho, son las entidades ciudadanas, que crece un 30%, 750.000 euros. Las políticas de la administración y de la gobernanza digital, los retos que tenemos, no solamente como ciudad, sino como propia corporación, también encuentran en la delegación, en el área de modernización y gobierno abierto. Hablamos casi un cómputo en gasto corriente de 2.800.000 euros, 535.000 para programas de plataforma integral, portal de cita previa y padrón, y en STIC, el departamento que necesita recursos tanto en software como en hardware, mantenimiento informático y servicios telemáticos, crecen 25% en el caso del material y un 9% en el caso del mantenimiento. Y, por supuesto, para la alcaldía, donde están vinculadas los proyectos europeos, casi un 8%. Y ya voy cerrando con el tema de las inversiones. En el caso de las inversiones, se refiere a esos 79 millones con los fondos europeos, con los proyectos plurianuales ya iniciados y con el anexo de inversiones del capítulo 6 del ayuntamiento. Ahí estamos hablando no solo de los grandes proyectos de distrito centro, del parque del ferial, sino nuevos que vienen a través de lo que ya presentamos anteriormente en rueda de prensa con los proyectos europeos. Yo solamente me quiero detener para las grandes cifras con la regeneración urbana del distrito centro, 4 millones de euros, la adquisición, bien a través de los fondos propios, bien a través de la captación de fondos europeos, de 11 nuevos autobuses eléctricos para la modernización de la flota de la MT, la puesta en marcha con fondos europeos de una zona de bajas emisiones, estamos hablando en un total de 9 millones de euros, la construcción de la pasarela peatonal, 4 millones y medio, el ferial, como decía, 18 millones de euros, el campo municipal del Fernando Torres, 6 millones 450 mil, un nuevo proyecto, InterCities, de ciudades conectadas para la implantación de una plataforma digital, multiciudad en código abierto, 2 millones 600 mil, un programa que ya veníamos trabajando, pero ahora vamos a captar con fondos europeos, el de Alíate con FueLabrada para la digitalización del comercio local, 1 millón 400, la mejora de la residencia de mayores Villalena y otro tipo de proyectos como jardines terapéuticos o el centro de mayores de la Plaza de las Artes, en conjunto, 2 millones de euros, la apuesta por los recursos para la digitalización y la adecuación en los colegios y centros públicos con equipos informáticos y romper la brecha digital escolar, 2 millones y medio, la extensión del Museo de Arte Urbano y todas las inversiones en cultura, 2 millones, la mejora de los polideportivos e instalaciones deportivas, 1 millón 400 mil, ampliación del centro municipal de animales, 250 mil, 12 millones para todas las políticas de regeneración e infraestructuras urbanas, particularmente el bacheo, mantenimiento y modernización para la accesibilidad de los edificios públicos, las luminarias LED, parques y jardines, espacios infantiles y, por supuesto, la mejora de la prestación de los servicios públicos, como refería anteriormente con la gobernanza digital, 4 millones, la renovación de todo lo que son contenedores, orgánicos, flota de vehículos para limpieza, 7 millones o un millón y medio importantísimo para la mejora de las telecomunicaciones, policía y bomberos y la adquisición de flota de vehículos. En definitiva, estamos hablando de un presupuesto para fortalecer y que, además, incorpora un informe de perspectiva de género y cuenta y está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y de la agenda urbana. ¿Alguna aclaración con respecto a los 215 millones de euros de presupuesto municipal? Yo quería saber, en primer lugar, la de la Fulvalía, ¿qué merma le puede suponer a la Ayuntalía de Fulvalada? Bueno, los datos de los otros presupuestados en el documento que se presentan son de 5 millones 4cientos 5 millones 250 y, bueno, pues lo que estamos es a la espera, como les decía, de ver cuál es la salida que se va a dar a este... En primer lugar, estamos a la espera de ver qué es lo que sucede y qué dice esta sentencia, que todavía no somos conocedores del contenido de la misma. Y, en segundo lugar, pues la confianza plena y la tranquilidad que ha dado el Gobierno de España de intentar paliar esa merma de ingresos, porque, bueno, lo que se cuestiona no es tanto el impuesto, sino cómo se computa o cómo se analiza, cómo se llega a la conclusión. De manera que estamos en la confianza de que no nos va a generar un perjuicio al presupuesto municipal y, si se lo generará, pues a ver qué solución se plantea para el resto de municipios de España. ¿En ese sentido tienen una avalancha de denuncias por reintero o confían en que hay una... Es que no... Yo... La sentencia no tiene efectos retroactivos, de manera que no va a tener una implicación a pasado y, en cualquier caso, hay que leerla. O sea, que no les podemos decir en qué dirección va a afectar al presupuesto municipal. Y, sobre eso, ¿están de acuerdo en la creación de un fondo de compensación que cree el Gobierno y, como dijo hace poco, creo que fue la ministra, de hacer, cómo reformular este impuesto para mantenerlo de esta forma? Sí, parece que lo que el Tribunal Constitucional ha puesto en duda es la forma de llegar a esa conclusión o a esos números, ¿no? De manera que todo lo que sea no perder esos 5.250.000 euros para el Ayuntamiento de Fue La Hora no parecerá bien. Un fondo de compensación, una nueva fórmula para llegar a la conclusión del impuesto, aquella circunstancia que no nos haga perder, en este caso, al Ayuntamiento de Fue La Hora 5.250.000 euros y al resto de municipios, que, indudablemente, también significa unos ingresos muy importantes para hacer cosas, para mejorar la vida de las personas. Quiero decir, porque al final no es el afán recaudatorio de ningún ayuntamiento, es un impuesto que está establecido a nivel nacional y que significa, pues creo que es el segundo mayor ingreso que tienen los ayuntamientos en cuestión de impositiva, de manera que, bueno, pues esto redunda en los servicios públicos, redunda en aquellas cuestiones que hacemos los ayuntamientos, con lo cual, desde este ayuntamiento reclamar al Gobierno de España el hecho de que se busquen fórmulas para que esto no suceda. ¿Usted como alcalde y su equipo debe justo este impuesto? Bueno, no es una cuestión de justicia, o sea, a mí lo que me parece es que nosotros hemos estado cumpliendo con la legalidad hasta el momento en el que ha establecido el Tribunal Constitucional que no lo considera, de manera que atenderemos, como no puede ser de otra forma, a la resolución judicial. Ahora bien, las cuentas de los ayuntamientos están basadas en algo que ahora ha dicho el Constitucional que no debe estar bien cobrado, de manera que lo que hay que hacer es que no se vean perjudicadas esas cuentas municipales. De alguna forma habrá que paliar porque no es una cuantía menor, estamos hablando de un tanto por ciento dentro de los ayuntamientos, ponían ayer el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, y es un agujero muy grande, de manera que habrá que buscar una solución para que no se vean afectadas las cuentas municipales. ¿Cuánto se va a llevar a pleno para su aprobación y qué respuesta espera de la oposición? Bueno, pues a pleno iremos a mitad de noviembre, el 14, 12, 12 de noviembre, es la fecha prevista, nosotros tenemos intención de que entre en vigor con el año, se va a aprobarlo en tiempo, y la espera de la oposición pues casi no la tengo que anunciar, pero vamos, me imagino que será un poco jaula de grillos, me imagino que tendrán más en mente, suponer que tengo, tendrán más en mente el hecho de intentar erosionar al equipo de gobierno que el hecho de analizar que estas cuentas van en favor de la ciudadanía, van en favor de Fuenlabrada y van sobre todo en un momento en el que hay que aprovechar esa ola de su vida económica después de esta crisis que hemos sufrido y no creo que tengan en presente tanto eso como el intentar erosionar al ayuntamiento y al equipo de gobierno fundamentalmente. Pero bueno, estamos abiertos a una aprobación por unanimidad del Pleno que será lo más estupendo si es lo que me piden que lo que me gustaría, me gustaría eso. ¿Qué es lo que será? Pues imagínense ustedes. Bueno, nosotros estamos, tenemos muy adelantado el proyecto, vamos, está aquí el teniente alcalde del área, es uno de los proyectos que ya anunciamos en campaña electoral, uno de los compromisos que adquirimos que efectivamente lo decía antes el concejal y antes lo había dicho yo, nosotros la intención era haberlo puesto en marcha el año pasado pero es evidente que con la pandemia no se pudo establecer en la medida en que lleva aparejado también pues incluso intercambios de los chicos pero bueno que sí que les presentaremos un proyecto estrella para este año 2022 y les presentaremos en pues de forma global en qué va a consistir o sea que estamos haciendo un esquema de los números y ya le avanzaremos el proyecto en qué consistirá pero viene a complementar la formación en idiomas pues básicamente con inversión lingüística de aquellos chavales que se establezcan y que reúnan una serie de condiciones. Sobre inversiones además de la modernización de la Serna ¿hay constancia de que esta escanía vaya a hacer algún tipo de inversión más en la ciudad? ¿Qué parecen las críticas esta semana de los usuarios sobre todo que en la línea 5 han tenido varios retrasos y ya verías? Efectivamente la inversión municipal en cuanto a la Serna se refiere va con pasada y va de la mano de un proyecto global que está establecido por Adif y por Renfe lo tenemos muy avanzado en la medida en que si ustedes recuerdan antes de las elecciones del 2019 llegamos al acuerdo y firmamos un convenio de acuerdo en el que Renfe y Adif se comprometía a eliminar las barreras arquitectónicas que suponen la accesibilidad de un lado de la ciudad a otro a través de la estación de la piadera o de la Renfe de la Serna perdón y en ese compromiso nosotros también vamos a facilitar bueno pues un paso subterráneo de ciudad que va a transformar completamente no solamente la estación sino la zona de la Serna lo va a transformar significativamente las críticas que ha habido pues todo lo que sean nosotros hemos criticado y protestado ante los cierres de metro y criticaremos y protestaremos ante las dificultades de los horarios o los incumplimientos de la frecuencia del sistema de cercanías hay que decir que Fuenlabrada depende en gran medida del transporte público nosotros hacemos una apuesta por el transporte público estamos muy bien conectados con la ciudad de Madrid en la que hay muchos vecinos y vecinas que utilizan los transportes públicos tanto metro como autobuses y cercanías y en la medida en que esto se vea perjudicado pues nos parece mal desde aquí si la crítica la crítica que podemos hacer es que pues que que se solucionen los problemas que generan esas dificultades Bueno nosotros estamos trabajando en dos líneas en la SERNA que lo tenemos muy adelantado y con respecto a DIF estamos más en fase de presentar números que justifiquen el porqué de la necesidad de ese apeadero hay que tener en cuenta que cualquier parada que se establece dentro de una línea genera genera daños colaterales a toda la línea con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es estamos trabajando en documentación que justifique la implantación de ese apeadero y luego bueno pues Rencia y DIF nunca se opusieron a ello de manera que lo que tenemos que hacer como equipo de gobierno es justificar esa necesidad lo estamos haciendo conjuntamente con la entidad de conservación del Cobo Calleja y bueno pues seguimos trabajando en esa dirección a pesar de que con todo lo que tiene que ver con el apeadero de la SERNA está muy 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 adelantado bueno la comunidad es que nosotros tuvimos yo tuve la oportunidad de tener una reunión con David Pérez y no fue demasiado fructífera la verdad como siempre una más sobre ayudas a varios colectivos estos demás la comunidad de regantes se explicaba de que no había recibido ni un año del ayuntamiento comunidad y del estado sobre Filomena no sé cómo está la situación en este momento ¿cuántas ayudas? pues nosotros sacamos la línea de financiación y de ayudas vinculadas a las ayudas estatales de manera que no sé muy bien cuánta gente se ha presentado y si se han presentado en la línea de ayudas municipales se lo tenía que confirmar pero no hay ningún problema en comprobarlo eso, las inversiones yo quería saber a ver por fin se va a iniciar el parque ferial ¿cómo está la situación del Senado Torres? ¿ya se ha adjudicado? ¿cuándo van a empezar realmente las obras? y el último punto sería hay muchos ayuntamientos que están apostando por la emisión o sea por la reducción de las emisiones y están instalando puntos de recarga para vehículos eléctricos para los ciudadanos ¿por qué no el Ayuntamiento de Fonobrano no está contemplando? yo vamos a ver creo que son dos de los proyectos más emblemáticos de legislatura tanto el parque ferial el nuevo parque ferial que próximamente vamos a adjudicar lo que es la vía de servicio que va a dar pie a todo el parque el proyecto del parque del propio parque ferial estará terminado yo creo que para últimos de noviembre y estaremos en condiciones de licitarlo para empezarlo antes de finalización de legislatura en cuanto al Fernando Torres es un proyecto también importante y comprometido por este equipo de gobierno estamos en fase prácticamente de adjudicación en breve estamos hablando de proyectos pues el Fernando Torres son 6 millones y medio el ferial son 18 20 millones de euros quiero decirles que son apuestas muy importantes por el equipo de gobierno que lleva su tramitación más larga probablemente de lo normal en cuanto a los puntos de recarga nosotros estamos haciendo yo creo que acababa el Concejal de Hacienda diciéndole que estábamos alineados con los ODS con los objetivos de desarrollo sostenible que marca no solamente la Unión Europea sino Naciones Unidas y en esa dirección hay todo un paquete de medidas que lo hemos resumido con zona de bajas emisiones donde van incorporados estos puntos de recarga para fomento de la utilización de vehículo eléctrico indudablemente es una realidad que nos que nos que nos viene y nosotros el Ayuntamiento de Florida va a estar a la altura de las circunstancias con todo este tipo de ayudas uno de los pilares más importantes que tienen precisamente los Next Generation en la medida en que es cambiar una forma de movilidad por una por una movilidad más limpia o sea que va a incorporar vamos que lo que te quiero decir Julián que va a incorporar ¿eh? sí bueno te lo hemos comentado en el paquete de movilidad y de zona de bajas emisiones la electrificación de la flota de la MT que también va a tener la carga del suministro eléctrico primero hay que dar también pasos ¿no? en nuestra propia flota de transporte público pues no sé si tenéis alguna cosilla más o yo tengo una más oiga te estás riendo malo no 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 quería saber esta fuera de el pago en autovías que la verdad tiene salida pues a autovías como la 5 o la 42 me gustaría saber qué opinión les merece desde el ayuntamiento que puedan ser de pago en 2024 como ya contempla esa posibilidad del gobierno el otro día la alcaldesa Alcorcón dijo que no le gustaba nada y si se plantearía un frente común varios alcaldes del sur contra esta posibilidad hombre a mí me parece que todo lo que sea pagar por algo que nos estaba pagando me parece mal pero yo insisto creo que hemos tenido posibilidad de hablar de distintos se han abierto distintos debates en la comunidad de Madrid y creo que lo interesante es saber y desgranar de qué es de lo que estamos hablando o sea que yo creo que están intentando tener valoración de propuestas que tampoco se han se han bueno pues analizado en profundidad y tener datos desde luego si me dice que nos van a cobrar a los fuenlabreños por utilizar la carretera de Toledo pues no me parece bien si es lo que quiere saber Alcalde al hilo de las primarias en el partido socialista con las primarias ¿acaba la plataforma de armar al suelo? ¿o quizás se ven haciendo gente como los alcaldes de Getafe Alcorcón y usted con respecto al proyecto del partido de cara a la opción? Bueno yo decía yo decía que el día 24 había un solo partido socialista y lo sigo manteniendo de hecho quiero señalar desde aquí que la relación con el compañero secretario general que ganó las primarias es tan buena tan buena que es exactamente la misma que yo hubiera tenido si las hubiera ganado yo quiero decir que la fluidez en la comunicación es muy buena ahora indudablemente esto no significa y no conlleva tener una oposición al secretario general ni mucho menos pero si es verdad que es una oposición hay una serie de compañeros que hemos confluido alrededor de un 40% en el que yo se lo he transmitido al secretario general que lo que queremos es participar y sumar al proyecto socialista para los próximos años es fundamental que el partido socialista salga en las próximas elecciones con el 100% ni con el 60% ni con el 40% que seamos el 100% y para eso evidentemente no es que hagamos un frente común lo que queremos es aportar al partido aportar a la organización y aportarle al secretario general como él así lo ha entendido y así también nos ha pedido la última que te parece hace poco ha salido un informe en el que situaba con la grada con el ganés al corpón en el cetáfes como zona de territorio conflictivo de disputa de bandas latinas yo no sé si tienen esa sensación de que la grada es un territorio conflictivo o de su parte de la situación yo lo que tengo la sensación son de los datos y los datos lo que viene lo que viene a significar es que Fuenlabrada no es que tenga unos buenos datos en cuanto a la seguridad se refiere sino es que tiene los mejores de la comunidad de Madrid lo decía antes hace escasa un mes cuando vinimos a presentar las fiestas de Fuenlabrada con la delegada de gobierno hacía notar cómo teníamos los mejores datos en cuanto a la seguridad se refiere de manera que si ese dato está fundamentado o no yo lo desconozco pero lo que usted me pide es si hay la percepción de inseguridad en la ciudad yo creo que la gran mayoría no tiene esa percepción yo cuando voy por la calle cuando comparto con los vecinos y las vecinas no es la primera preocupación de los vecinos de Fuenlabrada así se me transmite y creo que sí que hay probablemente de forma interesada algún grupo político que quiere dar la sensación de que tenemos una ciudad insegura caótica y todo lo malo que se le puede poner a una todo lo malo el calificativo malo que se le puede poner a una ciudad yo no lo comparto en absoluto y solamente tienen que preguntar en la calle a los vecinos o a las vecinas ah estáis a tiempo ya muy bien oye pues muchas gracias